La Doble Vida de Jesús Si te das cuenta que Nada que ver con lo que A principio Te gancha el título Fue parte de alguna estrategia De la editorial O surgió así Porque empezamos con el título Inmediatamente ubicas la vida de Jesús Pero lo ubicas en un plano religioso Y nada que ver Aquí hay una alusión irónica Digamos al evangelio Porque mi protagonista Es a cierto punto un redentor social Un hombre que está dispuesto A sacrificar la vida Para librar a la ciudad En la que vive De la tiranía De la ampa Narcopolítica Que la gobierna Entonces Por eso es esa alusión Y ese guiño A la vida de Jesús Y él se llama además Jesús Pastrana Y tiene una doble vida Porque Es un hombre Que Tiene Una Vida secreta O sea es un hombre que tiene una contradicción Por un lado es Respeta la ley Quiere implantar el orden Porque siente que la vida Civiliza Imponer la vida civilizada Es lo único Que nos puede librar De la Anarquía Delincuencial Pero Su imaginación erótica Es anárquico Decía Santa Teresa Que la La imaginación es la loca de la casa Y la imaginación erótica Está más loca todavía De modo que este hombre Tiene que entrar En una contienda electoral Ocultando Una relación Que puede resultarle desastrosa Porque Sería Catastrófica Para su Imagen como político Es En tiempo actual Porque bueno O de alguna manera Porque vemos algunas referencias Que podrían Analógicamente Históricamente Estar presentes Desde antes Ahora Y sigue Como los secuestros Y pues todas estas situaciones La novela Transcurre en el 2009 En Cuernavaca Exacto Pero no hay en esa novela Una denuncia periodística Ok Es una historia de ficción Completamente Cualquier Cualquier semejanza con la realidad No me digas que es mera coincidencia No porque obviamente Yo creo que la clase política En bloque Digamos Si es muy semejante A la que yo presento En esta novela Pero no puedo Decir que haya políticos Concretos A los que yo estoy aludiendo Ok Aunque de repente Cualquier es un saco Es un chaleco Que le podrían Quedar a muchos Bueno por supuesto Porque Es una historia Verosímil Aunque no sea Verdadera Ajá Ahora El manejar estas temáticas Esaún y cuando es A través de una novela ¿Hay algún riesgo? O sea ¿Tú crees que se corre Algún riesgo finalmente? No No Desde luego que no Los que si corren Un gran riesgo Son los periodistas Que hacen periodismo De investigación ¿No? Y que denuncian A personas concretas ¿No? Yo les rindo homenaje En esta novela ¿No? En la figura de Un periodista Felipe Meneses Que es el brazo derecho De Jesús Pastrana ¿No? Porque realmente Me parece muy valioso Lo que han hecho Porque si ellos No hicieran Estas denuncias ¿No? La autoridad Corrupta Nos ocultaría La realidad De lo que está pasando En el país ¿No? Pero la novela Me parece que tiene Otra esfera ¿No? Es un medio De conocimiento Diferente Porque lo que trata De hacer la novela Es articular Lo público Y lo privado ¿No? Como la intimidad De los seres humanos Repercute Sobre su conducta social ¿No? Porque decía Balzac Que la novela Es la historia De la vida privada De las naciones Y pues es lo que yo Traté de articular En el caso De mi protagonista Ahora Algo importante Es que Bueno pues Obviamente No es tu primer trabajo Pero vemos Una constante En los trabajos Que has hecho Que hay Importantes reconocimientos O sea Han tenido Importantes premios Importantes menciones Las novelas Y los libros Que has escrito Algunos Algunos Han tenido Esa suerte ¿No? ¿Cómo puede ser Producto de la suerte? Pues es un trabajo Que se hace Obviamente Y pues es un Reconocimiento Obviamente Pues sí Existen los reconocimientos Digamos De la crítica Pero también Me importan mucho Y quizá más Los reconocimientos Del público Por ejemplo Que me hayan leído Una vez Los obreros De una maquiladora Las reclusas De la cárcel De Tepepan Eso realmente Es lo que más A mí me Gratifica Como escritor ¿No? Claro Y las temáticas ¿Cómo las has abordado En las diferentes novelas En los diferentes libros Que has hecho? ¿Has sido de la realidad De la ficción? ¿Cómo has sido tú? Pues he incursionado En géneros muy diferentes ¿No? En la novela histórica En el relato futurista ¿No? En la novela intimista Que me han sido Mis últimos dos libros Falta Verde Y La Sangre Erguida ¿No? Sí, sí Como cuentista Pues tengo una predilección fuerte Por el cuento cruel De humor negro ¿No? Ok Y también me ha gustado El ensayo ¿No? De hecho antes que este libro Publicé La genealogía De la soberbia intelectual ¿No? Cada género Tiene sus dificultades ¿No? Y sus desafíos ¿Con cuál Te has sentido Más pleno? Pues en todos ¿No? En todos Sí Todos Me satisfacen De diferente manera ¿No? ¿Y hay alguno Que te falta Algún género Por abordar todavía? Sí, claro Me faltan muchos Pero en los que nunca Incurriré Como por ejemplo La poesía O el teatro Porque siento que Dios me dio vocación Para eso Definitivamente No es parte Ni documentándote Ni De alguna manera Mostrándote Inmerso En este mundo Para poder escribir No, porque Los géneros No hay géneros En estado puro ¿No? O sea que En la novela Uno utiliza Recursos del lenguaje Poético Y también utiliza Recursos del lenguaje Dramático ¿No? Pero me parece Que la manera De combinarlos Con la que yo Me siento más cómodo Es dentro De la narrativa ¿No? No escribiendo Poesía o teatro Exactamente Este, bueno Pues era un proyecto Y es una realidad Ya está aquí Disponible Este, ¿qué viene? ¿En qué estás trabajando? Pues ahora sí me voy a tomar Unas largas vacaciones Porque antes He publicado Muchos libros Y yo le quiero dar Un respiro a los lectores A un respiro Este, pero Pero hay algo En lo que Este, te gustaría Trabajar Particularmente Pues tengo algunas ideas Pero todavía En estado bruto ¿No? Y tengo que Madurar mucho En la imaginación No va a ser pronto Para que publique otro libro No va a ser pronto Perfectamente Pues la verdad Te agradecemos Y bueno Pues finalmente Que le dejes un consejo A los amigos Cibernautas De Tu Box Tu Box Televisión y Radio Y que andan navegando A través de la red Cibernautas De Tu Box Gracias.